La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, calificó el triunfo de las primarias del pasado 7 de octubre como un entrenamiento. Esto fue un entrenamiento, nosotros no le debemos nada a nadie porque eso lo hicimos con las uñas, dijo María Corina Machado en un encuentro con miembros de su tolda política en la ciudad de Caracas. Somos Noticias, CGG. Y lo que estamos poniendo es tan grande, que esto no hay dinero en el mundo para pagar. ¿Saben qué es hermoso? Nosotros no le debemos nada a nadie. Con la tuña, con la tuña. Y yo dije que es imposible porque no entienden que esto no es un proceso electoral, esto es otra cosa. Se quedan en la superficie, porque en otras elecciones y tal, cuantos y tal, los encuestadores y los otros, no entiendan, pero mejor que no entiendan, mejor que no entiendan. Nosotros sí entendemos, sí entendemos y por eso sabemos lo que nos toca ahora más adelante. Porque esto es un entrenamiento. Bueno, bueno, pero vamos a poner la cosa de proporción. Aquí hubo 110 centros de votación para las elecciones, o no somos 352. Probablemente llega a mil centros de votación, solo en Caracas. Es decir, 10 veces lo que lo dice. 10 veces y frente a unos criminales que saben lo que ahí se va a estar decidiendo. Entonces, aquí nadie puede llevarse el dedo.